P61-421, Chevrolet Chevy, modelo 2010, color blanco. Esta novia presenta daño en su pata de la entera, con daño en cofre. Presenta una abolladora en cofre. Pacia semidesprendida. Rennes placasero con media vida en llantas. Acostado lateral, presenta daño en esa picadera. Puertas, aparentemente sin daño en puerta delantera. Puerta del lado izquierdo. No, perdón, si presenta un daño en puerta del lado izquierdo. Lienzo, aparentemente sin daños. Fácil trasero y puerta cajuela, aparentemente sin daños. Centro donde hay el lienzo. Lienzo y puerta del lado derecho, aparentemente sin daño. Pedros manuales, volante y tablero sin daños. No cuenta con estéreo, transmisión estándar. Con daños en vestidura del lado y otro. Cuenta con computadora, batería. Con niveles. Marca buena en la 7 de motor. Este sería todo. No. Aquí están todos. No.